Se considera que Old Dubai es la cuna de la humanidad, por eso Arqueomanía ha viajado hasta el corazón de África para conocer la evolución de nuestra propia especie y de su inteligencia. Pero aún quedan preguntas fundamentales por responder. ¿Nacimos como especie en un único lugar? Si así fuera, ¿cuándo abandonamos África? ¿Qué especie lo hizo? ¿Qué camino recorrimos en nuestro éxodo? Arqueomanía. Pensamos que una de las mayores diferencias entre Homo habilis y Homo erectus es que Homo habilis vivía más en los árboles, era más arborio. El esqueleto poscranial del Homo erectus es muy parecido al de los humanos modernos. También pensamos que Homo erectus es más parecido a los hombres modernos en su comportamiento y que la mayoría de los yacimientos de Old Dubai, de los lechos 1 y 2, son de Homo erectus. Si partimos de hablar de humanidad, debemos hablar de erectus. ¿Cuándo nos hicimos humanos? Para responder a esta pregunta esencial, viajamos hasta Old Dubai, Tanzania, considerada como cuna de la humanidad. En el capítulo anterior, conocimos las excavaciones que llevan a cabo el equipo de paleoantropólogos españoles que codirigen Enrique Baquedano y Manuel Domínguez Rodrigo. La naturaleza exuberante y mudable del Parque Nacional del Engorongoro nos situó ante el cambio climático que pudo suponer la aparición de los primeros homínidos. Los bosques húmedos habrían dejado paso a la sabana. Los homínidos bajaron de los árboles y se hicieron bípedos, adaptándose a una vida en el suelo. Nos acercamos al matrimonio Liki y a sus descubrimientos fundamentales en Old Dubai. Esta saga de investigadores colocó estos yacimientos en primera línea mundial. El museo de Old Dubai reconoce su labor y es hogar de parántropos Homo habilis y Homo ergaster. ¿Cuándo comenzamos a construir herramientas? La talla de industrias del modo 1 u Old Dubaiense fue la base para plantear la discusión sobre la primera especie constructora de herramientas líticas. La aparición del Homo ergaster, en cronologías más antiguas de las esperadas, abrió el debate sobre la primera especie verdaderamente humana y sobre los procesos de hominización y humanización. En este nuevo capítulo continuaremos tras los pasos de los primeros humanos en este remoto lugar de África Oriental, con especial interés en la aparición de la inteligencia y dejando abiertas importantes incógnitas, tales como la posibilidad de un desarrollo humano en el lejano oriente. La extensa sabana abraza la garganta de Old Dubai. Aquellos ancestrales homínidos fueron paulatinamente reemplazados, desplazados por sucesivas oleadas de nuevas formas de Homo, de nuevas formas humanas. Así hasta que alcanzamos el Homo sapiens sapiens, el Homo actual al cual nosotros pertenecemos. Pero es probable que la especie humana naciera en estas sabanas abiertas al cielo, sobre las que, desde hace dos millones de años, unas esbeltas figuras se habrían recortado en sus horizontes luminosos. Los Masais dicen que el león no teme al hombre, que solo teme al Masai. Antes, la iniciación en la edad adulta de los hombres requería matar un león. Ahora, el león está protegido y los Masais no son feroces guerreros, sino esforzados ganaderos que cuidan pacientemente de sus rebaños. Este pueblo, que suma unas 800.000 personas, es seminómada. La gran mayoría de sus miembros vive en el campo en Kenia y Tanzania, aunque muchos se están desplazando a las ciudades. Los Masais son ganaderos y no cazan, lo que los convierte en los habitantes perfectos de los parques nacionales. Son el alma de Old Dubai. Cuidan el campamento y se les ve por la infinitud del paisaje en sus faenas de pastoreo, buscando agua o realizando alguno de sus bailes rituales en la boma. Ellos son ahora los reyes de las gargantas de Old Dubai. Los yacimientos de Old Dubai se han mostrado generosos y han proporcionado una gran cantidad y variedad de útiles en piedra, de los que se ha extraído una valiosa información que nos ha permitido conocer tanto el modo en el que fueron usados, como las técnicas con las que resultaron tallados. En el campamento Emiliano Aguirre observamos un buen número de hachas bifaces, esto es, talladas por las dos caras de gran tamaño. El sistema de tallas se conoce como modo 2 o hachelense. Parece ser que estas hachas son más antiguas de lo que se pensaba y que su uso podría haber sido más complejo que el detectado hasta ahora. La tecnología nos hizo humanos. La primera tecnología que utilizamos como humanidad fue la talla de la piedra, por lo que conocer la evolución de estas tallas nos permite conocer nuestra propia evolución y adentrarnos en los más profundos arcanos de nuestra mente. Por eso, el estudio de las industrias líticas es un vector clave en la investigación del desarrollo del comportamiento humano, ya que estas ancestrales herramientas son verdaderas huellas en piedra de nuestro caminar evolutivo. Así, la industria hachelense resulta más compleja que la del modo 1 o ulduvayense, que es la técnica más simple, a pesar de que posiblemente ambas convivieran en el tiempo, como sostienen los científicos españoles. El achelense busca la simetría en forma de bifaz. Es un hermoso ejercicio de armonía lítica. Con ello, se consigue una punta muy afilada y dos bordes cortantes. Veamos una demostración de su manufactura. Hace falta una gran pericia para saber dónde se da el siguiente golpe. Es necesaria una visión experta para desenmascarar los ejes de simetría. Resulta imprescindible un plan previo. Dicen que cuando Miguel Ángel era preguntado sobre su capacidad para esculpir, afirmaba que la escultura habitaba dentro de la piedra y que él solo quitaba el material sobrante. El genio también dijo que se pintaba con el cerebro, no con las manos. Y algo así ocurrió a los talladores achelenses, que supieron ver el bifaz que se ocultaba en el núcleo de piedra. Juan Luis Arzuaga, codirector de los yacimientos de Atapuerca, reflexiona sobre el talento preciso para este tipo de talla. Obligan a pensar en la mente del que los fabricó, porque tiene simetría, para empezar. Además el bifaz tiene una cosa que es una novedad y es que el bifaz va dentro de la mente del que lo fabrica. El bifaz no está insinuado por la materia prima, es decir, el canto, por ejemplo, no sugiere el bifaz. O sea, el bifaz existe primero en la mente del que lo fabrica. Responde a un propósito de imponer una forma y además con una estrategia que tiene que ser cambiante. Cuando uno da un golpe en el canto, en función del resultado que se obtenga en el primer gesto, entonces el segundo se da para, en consecuencia, para obtener un resultado que existe en la mente del creador. La industria achelense encontrada en Oldubai evidencia el gran salto cognitivo que experimentó la humanidad hace unos dos millones de años. Hay un elemento de planificación y de inteligencia aquí que no habíamos detectado hasta este momento. Estas herramientas no se improvisan, uno tiene que buscar las fuentes de materia prima adecuadas, tiene que elaborar la herramienta en la cabeza, luego hay una construcción mental antes de la construcción física, la elaboración física de esa herramienta y estamos hablando de una mente compleja que engarza toda una serie de pasos conceptuales que implica anticipar de eventos y proyectarlo al futuro. En el mítico yacimiento FLK West, en Oldubai, se han descubierto las industrias achelenses más antiguas del mundo, con una cronología anterior a la esperada. Estas piezas han revolucionado el conocimiento que poseíamos acerca del desarrollo de las herramientas de piedra y su ascripción a unos u otros homínidos. Bueno, nos encontramos en el yacimiento FLK West y aquí, aparte de otro material, ha aparecido los achelenses más antiguos del mundo. Correcto, sí. Aquí se han encontrado, es el momento en que los seres humanos empiezan a elaborar herramientas con forma, de gran formato, y en concreto aquí tenemos fechas de 1,7 millones de años, que es el más antiguo que existe en el mundo. Así que es probable que el achelense, o modo 2, no se desarrollara después del oldubayense, o modo 1, como se pensaba hasta ahora, sino que ambos métodos coexistieran y que hubieran sido tallados por los primeros humanos. Esto es una verdadera revolución científica. Esas cronologías coinciden casi con el modo 1, ¿no? Claro. La idea es tan antigua que se tenía de una evolución unilineal del modo 1 al modo 2, esa hay que abandonarla. Lo que vemos es que en este momento el comportamiento humano se diversifica y en función de donde estén, las actividades dictan qué tipo de herramientas se usan y conviven, el modo 1 y el modo 2. Por tanto, el homo ergaster o erectus, el primer humano, pudo ser el creador de ambos tipos de industrias. Sí, muy posiblemente. Sabemos con seguridad que ergaster utiliza los dos tipos de herramientas, los dos tipos de industrias. No sabemos si lo crea en origen, pero desde luego lo utiliza y el achelense es obra de él. Para ahondar en esta hipótesis, nos desplazamos a otro yacimiento dentro de los barrancos de Oldubay. El conocido como TK. Allí, un equipo del CENIÉ, con Joaquín Panera a la cabeza, nos puso al día de sus últimas investigaciones. Gracias a este yacimiento ha llegado a unas conclusiones muy importantes en torno a la achelense, ¿no? Sí, en primer lugar, que la fase previa, de la que se hablaba de un momento evolutivo, del oldubayense, que esa fase está integrada dentro de la achelense. Esa es la primera conclusión que nos ha permitido llegar nuestras intervenciones en este sitio. Y, en segundo lugar, que el achelense, desde los primeros estadios, estamos hablando de, no es en su estricto de los primeros momentos del achelense, pero sí de la fase inicial del achelense, hubo una variabilidad que estaba en función de las actividades que se desarrollaban en el yacimiento. Es decir, que eran herramientas distintas, en la misma forma, pero servían para cosas distintas. El achelense tiene la singularidad de que hay una herramienta que es uno de los fetiches probablemente de la prehistoria, que es el bifaz, ¿no? El bifaz... Qué bellísimo, como se llama. Claro, exacto. Es, para que el público nos entienda, es una especie de hacha de mano que está tallada bifacialmente, entonces que tiene un filo perimetral, tiene una zona apuntada. Y entonces esta herramienta es muy sencillo de identificar. Bien, pues aquí hemos visto, durante muchas décadas se ha interpretado que había una evolución del achelense, desde las fases iniciales se elaborarían bifaces más toscos, menos configurados, menos simétricos, y poco a poco habría habido un equilibrio que ese bifaz lo hubiera hecho más simétrico y más estético, ¿no? Sin embargo, lo que este yacimiento nos permite comprobar es que desde el primer momento, la forma, la configuración de esos bifaces se adapta a la funcionalidad, a la función de las actividades. Es decir, que hay variedad porque son funciones distintas a las que vienen. Será para raíces o para termitas o para otro uso, en las formas distintas, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. En el yacimiento TK se ha detectado que la construcción de los bifaces dependía de su función. No todos se usaban para lo mismo, sino que se construían para labores diferentes. El análisis de sus bordes ha evidenciado que se empleaban para cortar vegetales o para excavar en la tierra más que para cortar carne. La construcción y uso de herramientas es fruto de la habilidad en las manos y de la agudeza de la mente. En el Centro Nacional para la Investigación de la Evolución Humana, en el CENIE, institución a la que pertenece Joaquín Panera, se desarrollan estudios de vanguardia al respecto. La tecnología trasciende la mera técnica constructiva para adentrarse en el universo cognitivo. Yo creo que podemos decir que no existe humano sin tecnología. Hay otras especies animales que utilizan objetos para cumplir algunas tareas. Nosotros no utilizamos objetos, utilizamos herramientas. Estas herramientas son parte integrante de nuestra ecología, de nuestro sistema cultural, social. Nuestros sistemas cognitivos, nuestro nicho ecológico no existiría sin estas herramientas que son fundamentales, son parte integrantes de nuestro ser evolutivo biológico. De hecho, podemos tranquilamente decir que, en nuestro caso, la tecnología es una parte de nuestro sistema cognitivo. Pensamos con nuestro cerebro, pero también pensamos a través de nuestra herramienta. Si los utensilios son una prolongación de las personas, ¿cómo medir su efecto? Emiliano, de alguna forma la tecnología nos hace humanos y es difícil ver dónde termina la persona y empieza el útil, el instrumento, y dónde termina la herramienta y empieza la persona. Sí, efectivamente, hay muchas teorías que proponen que nuestra clave evolutiva ha sido la capacidad de delegar funciones de nuestro cerebro al ambiente en particular, al ambiente cultural y a la tecnología. Con lo cual pensamos, gracias a nuestra tecnología, y somos en parte nuestra tecnología que se vuelve parte del sistema cognitivo, del sistema mental de Homo sapiens. De alguna forma, la tecnología se incorpora en nuestro sistema cognitivo, se hace persona y la persona se hace útil. Y además, estas conclusiones han llegado por experimentación directa. Sí, hemos encontrado en moldes endocraniales de fósiles o comparando humanos y chimpancés, hemos visto que los humanos tenemos unas áreas parietales muy desarrolladas, precisamente áreas que están involucradas en la relación entre cerebro-cuerpo y objeto. Así que hemos empezado a utilizar la relación cuerpo-objeto con la industrialítica prehistórica, o duvayense-chelense, y hemos utilizado técnicas de neuromarketing que se utilizan para sondear las preferencias en el consumo y que detectan cambios, gracias a conductividad eléctrica de la piel, cambios en tu estado emocional y atencional, la emoción y la atención. Hemos aplicado estas técnicas a la manipulación de objetos líticos, achelense, oldubayense, musteriense, y hemos visto, por ejemplo, que hay diferencias, diferencias, por ejemplo, sexuales, hombres, mujeres, pero sobre todo hemos visto que hay diferencias entre la tecnología. Cuando cambia la tecnología, cambia la forma en que el contacto entre tecnología y mano altera tu estadio emocional o atencional. Con lo cual, solamente el contacto físico cambia tu perspectiva cognitiva en el momento que la piedra se cierra, se contacta, se conecta con la mano... Sí, que vendría a comprobar que, en el fondo, piedra y persona forman un todo. Sí, al final, en el momento que la piedra pasa de un ambiente externo al cuerpo, se acerca al cuerpo y finalmente entra a ser parte del cuerpo, el cerebro la integra en el esquema del cuerpo y empieza a pensar como si esta herramienta es parte de tu propio cuerpo. El achelense, como ya sabemos, requiere de un sofisticado desarrollo cognitivo. ¿Implicó el achelense la aparición del primer lenguaje complejo? Para enseñar cómo se construirían esas piezas, buscar las canteras, probablemente tiene que tener un grado de comunicación complejo. ¿Podríamos estar hablando de lenguaje o protolenguaje ya para estas cronologías de 1,8, 1,9 millones de años? Yo tengo la sensación que para poder entender la complejidad del comportamiento de la elaboración de la herramienta y la utilización de esa herramienta en el espacio, hay que acudir a un sistema de comunicación complejo. No sabemos si es un lenguaje articulado con la complejidad que lo tenemos nosotros o algo mucho más sencillo, pero desde luego con cierto grado de complejidad. Yo soy partidario de que eso ya en este momento está funcionando. La investigación nos está haciendo que rompamos dos creencias importantes. ¿Homo habilis como fabricante de los primeros útiles? Parece que no, pero tenemos tiempo que el lenguaje se retrotrae o un protolenguaje se retrotrae hasta 1,8 millones de años. Sí, posiblemente la historia sencilla que teníamos hasta ahora hay que modificarla y admitir que en esta trama compleja, pues cada vez que sacamos información estamos reconstruyendo unas criaturas que son menos simiescas de lo que pensábamos y más humanas en cuanto a comportamiento y cognitivamente más complejas de lo que esperábamos. El trabajo de excavación es exigente. Los yacimientos se encuentran diseminados en un amplio espacio, por lo que resulta necesario trasladarse hasta ellos desde el campamento. La vida de los arqueólogos es dura. Durante todo el día están en el yacimiento trabajando con sol, con alta temperatura. A la noche, a la puesta del sol, regresan al campamento donde tienen una comida compartida y descansan en tiendas de campaña. Allí analizan, en un laboratorio, pues las piezas encontradas durante el día. Las condiciones de trabajo son duras, exigen un esfuerzo importante. Sólo el amor a la profesión y el afán por descubrir y conocer pueden justificar este enorme esfuerzo. En el campamento se vive, se investiga, se charla. Y tras la cena, se producen las tertulias más interesantes. Qué día más bonito de trabajo hemos tenido. En fin, los yacimientos hemos visto. Y fijaros, cuando vi el escenario, la garganta fantástica, impresionante de la tercera falla, me vino a la cabeza aquel dibujo que de pequeño nos mostraba la evolución humana, que desde el mono se iba levantando hasta que aparecía, pues, nosotros, vamos sapiensapiens. Y me vino a la cabeza y digo, os tengo que preguntar en la tertulia de esta noche, ¿en qué momento creéis de verdad que dejamos de ser monos en esa cadena y nos convertimos en humanos? Bueno, pues, fíjate, todo el proceso de evolución humana tiene aproximadamente unos 6 millones de años y los tres primeros estamos más próximos de nuestros parientes, los chimpancés, que no de lo que somos nosotros ahora. Esa fase entre 3 y 2 millones de años es la importante, la crucial, en la que empieza a haber muchos cambios, empieza a crecer el cerebro, empezamos a utilizar herramientas. Más importante que eso, empezamos a depender nuestra existencia del uso de esas herramientas. Y hay un elemento crucial que lo hemos traído hasta ahora, que identifica nuestra especie y que aparece en ese momento. Y es que nuestra supervivencia se articula en torno a la supervivencia del grupo. Compartimos alimento y ese alimento, esa característica articula toda la vida del grupo, ¿no? O sea, ha introducido varios elementos, herramienta, cerebro y grupo, ¿no? Como elemento, como distinción humana. Sí, yo añadiría lo que ha dicho Manuel, que efectivamente una de las razones por las que probablemente nunca ha existido el acuerdo en lo que nos definía como humanos, es que se buscaba una sola característica, un solo carácter que definiera lo humano de lo no humano. Y seguramente, claro, cuando uno plantea si es las herramientas, pues sabemos que hay muchos primates que utilizan herramientas. Si es la encefalización, bueno, pues tampoco hay exactamente un rubicón, como se pensaba en los años 40 y 50 que existiera. Yo creo que la diferencia con lo que pensamos actualmente es que, primero, es una serie, un conjunto de características tanto anatómicas como en la etología de los hominismos, ¿no? Lo que hace que a partir de un determinado momento podamos considerar que somos humanos. Y, efectivamente, yo creo que hoy por hoy lo que ha dicho Manuel es en lo que coincimos creo que casi todos los científicos que trabajamos en evolución humana. Pero, claro, lo que me estáis diciendo, a ver si yo lo logro entender, es efecto, no es causa, digamos, lo importante sería la aparición de la inteligencia, ¿no? La que hace el comportamiento, las herramientas. ¿Cómo estáis pensando en la inteligencia en esta escala cuando nuestra inteligencia es distinta a la del mono? Pues justamente en este momento, porque no solamente... ¿Entre dos millones de años, dos millones y medio? Sí, entre dos millones y medio aproximadamente, que es cuando aparecen realmente los primeros yacimientos arqueológicos y vemos que hay un crecimiento del cerebro, pero no es una cuestión de tamaño, es una cuestión de que estas criaturas se vuelven más inteligentes porque son capaces de planificar a más largo plazo el desarrollo de sus actividades, son capaces de prever. No viven exclusivamente en el momento, sino que están adaptándose al espacio pensando en cómo lo van a explotar, ¿no? Conocemos bien las tallas achelenses de Old Dubai, pero ¿podemos encontrar este tipo de tallas en otros lugares del planeta? Este bifá africano, está más Old Dubai en el corazón, se extiende o llega a algo muy similar a la península ibérica, me comentaba. Sí, 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 bueno, el achelense es uno de los grandes periodos de la humanidad, el que ha durado más tiempo durante 1,5 millones de años, 1,6, y se extiende por toda África en primer lugar, pasa al próximo oriente, el subcontinente indio, y llega también a Europa, según nuestra hipótesis, exclusivamente a la península ibérica y al sur de Francia, con la misma configuración que tenemos aquí, en África. Es decir, que hay una vinculación directa entre esos yacimientos achelenses, la tecnología que se aplica en la península ibérica, y la que encontramos en África. La similitud de la técnica Old Dubaiense en África y la península ibérica, nos sitúa ante un hipotético y ancestral paso a través del Estrecho de Gibraltar. La verdad es que pensar que existieron grandes elefantes, enormes elefantes de 8 toneladas, mayores que los actuales, en Soria, produce una gran sorpresa. Pero esta sorpresa se incrementa en el yacimiento de Hambrona cuando comprobamos la existencia de grupos humanos de hace unos 500.000 años que consumieron estos elefantes. Y además lo hicieron con una herramienta útil achelense, y además un achelense de origen africano, en torno de 500 a unos 400, 350.000 años. Este yacimiento de Hambrona se nos desvela como fundamental para conocer la evolución humana en España. ¿Contempla entonces el posible paso del Estrecho hará un millón de años, más de un millón de años? Bueno, a día de hoy, si ponemos en un mapa la distribución del achelense de raigambre africana, de características africanas, lo tenemos en la península ibérica y en el sur de Francia, esa es la hipótesis que nos explica por qué está ahí y no en el resto de Europa. ¿Cómo poblamos el planeta desde nuestro origen africano? ¿Cuándo se produjeron las primeras migraciones? ¿Cuál fue la primera especie humana en salir de África? Son cuestiones fundamentales que la ciencia debe responder. Tenemos un continente europeo que está vacío de población humana con la excepción de la península ibérica en la que tenemos esa presencia en un millón y medio y hay que considerar el posible paso del Estrecho por la sencilla razón de que ya tenemos constatación de que mucho antes de dos millones de años ya hay seres humanos viviendo en el norte de África. Entonces la pregunta, si hay evidencia de 1,5 millones de años, hay evidencia de 2 millones de años en el norte de África, ¿quién cruza, el Abilis o el Ergaster? Esa será una de las grandes preguntas que tendrán que trabajar los arqueólogos porque de momento no tenemos una respuesta. Si me pides mi opinión personal, te diré que creo que en ese momento el homínido que está más extendido en el continente africano es Ergaster y que Abilis tiene menos opciones. Muy probablemente salimos el primero de los grupos, los últimos Homo habilis o los primeros Homo erectus, los Homo ergaster africanos, hace 1,7 millones de años llegamos al Cáucaso y otro grupo de Homo erectus seguramente salieron hacia Asia en unas cronogías parecidas o tal vez algo más tarde. ¿Descartas que una de estas ramas principales llegara al norte de África y que se poblara Europa también por la península? No, de ninguna manera se puede descartar esto. Es una opción además que en la comunidad científica funciona por modas. Hay momentos en los que determinados científicos se apuntan a esta posibilidad y otros momentos en que decae su uso. Yo creo que al día de hoy la mayoría de los investigadores consideran que no ha sido posible ese paso, pero creo que cada vez se abre más la posibilidad de que al menos hay que explorar esa opción con mucho más rigor. En esa colonización del planeta, dando por bueno que todas las especies humanas o las fundamentales nacen en África, ¿tú crees que ha sido una colonización por oleadas o ha habido evolución local en los sitios colonizados ya por el Gaster? Creo que ambas cosas son perfectamente compatibles y además creo que no solo son compatibles sino que es lo que ha sucedido. Desde África han salido varias oleadas, pero naturalmente que ha habido endemismos locales, evoluciones locales, como es el caso de los Neandertales. Los Neandertales es un producto específicamente europeo que surgen a partir de Homo Gidelbergensis, de los cuales muchos consideramos que es una especie originaria de África. Abandonamos Old Dubai. Quedan en nuestra memoria sus paisajes bellísimos, su fauna sorprendente, sus fósiles, sus yacimientos. Y lo hacemos con la satisfacción de haber comprobado como un equipo científico español desvela las zonas aún ocultas de nuestro conocimiento como especie. Pero lo hacemos también con esa dulce melancolía de abandonar el que fuera nuestro hogar primigenio, ese lugar remoto de donde emergiera hace mucho, mucho tiempo el primer antepasado de los tatarabuelos, de nuestros tatarabuelos. Old Dubai, lugar primigenio que custodia los secretos de nuestro pasado y quién sabe si también del futuro de nuestra propia especie. Música 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 Música